Nos encontramos hoy con Rodrigo Moreno, él es el ganador del primer puesto del premio a la investigación en la innovación educativa del IDEP, la Secretaría de Educación. Con él vamos a hablar de su propuesta ganadora para que sea una fuente de inspiración para nuestros seguidores en el portal Compartir Palabra Maestra. Bienvenido Rodrigo. Muchas gracias. Cuéntanos cómo es esta institución en la cual trabajas, o sea, ¿cuáles niños llegas tú con esta propuesta? ¿Cómo es el perfil de estos muchachos? Bueno, el perfil de los estudiantes, este es un colegio que es técnico, los estudiantes en décimo y once acceden al SENA para estudiar carreras técnicas, es un convenio que hay, ellos estudian en las mañanas en el SENA algunos días o las tardes ven el componente académico, entonces son estudiantes que desde que ingresan a la parte de educación media, pues se les dice cuál es el énfasis, se van perfilando pues al tipo de estudios que van a tener, una vez llegan, pues el reto para ellos es importante porque tienen que, tienen una carga académica pues durante todo el día, entonces es una exigencia compleja para ellos. Si hablamos ya del nivel socioeconómico pues como cualquier colegio distrital son estudiantes entre los estratos uno, uno y tres alcanzaría decir yo en esta institución en particular, pues que están buscando una forma también de salir adelante por medio de este tipo de convenios. ¿De qué se trata tu propuesta? ¿Cuál es el título que tiene? ¿Y en qué grado la estás desarrollando? Bueno, mi propuesta es resultado de una investigación doctoral que desarrollé en la Universidad de Málaga, España. El título de la propuesta es Pedagogía hermenéutica del lugar en narrativas del exterior de la escuela en el vínculo con la alteridad de la acción educativa. ¿En qué consiste? Parte de una pregunta de investigación que busca comprender la naturaleza de los discursos que existen en el exterior de la escuela por parte de los estudiantes y cómo estos se desarrollan en la escuela y cómo se pueden desarrollar procesos de alteridad también a partir de hallar ese tipo de vínculos. Lo que hago es un estudio narrativo en el cual hago entrevistas a profundidad a docentes y estudiantes para hallar la esencia de lo que quiero comprender. Se indaga por estudiantes que culturalmente no son invisibilizados dentro de la escuela como pueden ser estudiantes que les gusta el rap, el graffiti, otro les gusta el heavy metal, hay una niña que estuvo dentro de las entrevistas que les gustaba el hardcore, pero no se invisibilizan en el caso de excluirlos, sino que no se muestran este tipo de expresiones dentro de la escuela por diversas situaciones. Entonces quise indagar por la experiencia de ellos y preguntarles, uno, qué situaciones ocurrían al exterior de la escuela, cómo se veían a sí mismo en el interior y de ahí mirar cuáles eran los núcleos significativos de esto. Qué resultados arrojan cuando ya se hace toda la reducción en la interpretación de los resultados. Es que los docentes conocen mucho de la exterioridad de los estudiantes, pero no lo suficiente porque no se dan las oportunidades en muchos momentos para que se vinculen. Los mismos estudiantes también deben ser en ese tipo de procesos. Entonces lo que se hace es que es por medio del lenguaje, por medio del discurso, cómo se pueden vincular estas situaciones. A veces se hace de manera inconsciente alusión a situaciones como el machismo, la exclusión, pero no porque se quiera hacer eso, sino porque el lenguaje nos lleva a establecer ese tipo de situaciones. Y una propuesta de este marco de complejidad de lo que estás exponiendo, cómo se puede articular con los otros colegas, con el rector, con el PEI de la institución. O sea, cómo logras articular esta idea tan novedosa. Bueno, el PEI del colegio está enfocado a formar estudiantes que se puedan desempeñar en el campo laboral técnico. Pero otra parte importante del PEI también es el pensamiento crítico que se quiere desarrollar con eso. Si se quita el pensamiento crítico, simplemente estaríamos formando personas que sigan las órdenes de otros sin preguntarse acerca del mundo. ¿Qué es lo que implica este tipo de proyectos? Llevar a los estudiantes a un plano crítico en el cual puedan proponer situaciones frente al mundo. Recordemos que el pensamiento crítico no es solo criticar, también es proponer, porque si no, nos quedamos en criticones, ¿cierto? Entonces, las redes que he podido establecer con mis colegas dentro del colegio han permitido visibilizar algunas situaciones que anteriormente no ocurrían. Los estudiantes mismos han visto la oportunidad pertinente para mostrar esas partes que ocurren en el exterior de la escuela, aunque todavía hay trabajo por hacer, pero creo que ese es el inicio de muchas cosas en el plano pedagógico. Bueno, esta es una invitación para todos los maestros que nos estén escuchando a profundizar en esta propuesta de Rodrigo. Felicitaciones, Rodrigo, por este ganador. Bueno, muchas gracias.